hola amigos del canal en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tip que se puede utilizar la carpintería que es poder unir en inglete dos maderas que en este caso son de diferente medida ya generalmente lo que uno hace es hacer un ángulo en 45 grados y poder unirlas bueno entonces lo primero que hacemos es girar nuestra ingleta ahora hasta 45 grados entonces las cortamos a 45 la otra que nos queda bueno ya tenemos cortadas nuestras maderas en ángulos de 45 grados ya que sería como el corte para unir dos maderas en un ángulo de 90 grados pero qué pasa como son de medidas diferentes no nos quedó igual ya entonces qué pasa que ese corte 45 grados para dos maderas dejarla en inglete no nos va a servir entonces qué es lo que tenemos que hacer vamos a cortarlas de la siguiente forma para que nos el corte que le hagamos nos queden el ángulo perfecto a las maderas que son de diferentes medidas marcamos 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 el ancho de la manera angosta sobre la gruesa y después colocamos la más ancha la más angosta vemos que esté al ras y también la marcamos ya tenemos las dos marcas ahora con una regla vamos a marcar de extremo a extremo que sería lo que hay que cortar y esta de extremo a extremo que la deberíamos cortar en esa parte vamos a cortar esos dos trozos y vamos a unir para ver cómo nos queda ya giramos desde los 45 buscando el ángulo de corte que le hicimos a la madera más ancha el cual sería en esa posición entonces que vamos a hacer ahora vamos a asegurar nuestra madera la idea es mantener las manos más alejada posible del disco de corte para no correr ningún riesgo entonces aseguramos verificamos que esté en el ángulo correcto y cortamos ya tenemos cortado ahora que hacemos hacemos el mismo procedimiento con la otra madera más angosta como podemos ver el corte que hicimos a la más ancha no nos serviría así que vamos a tener que buscar nuestro ángulo para cortar la madera y que nos quede precisa al momento de hacer la unión con la más ancha buscamos el ángulo de nuestra otra madera la vamos a cortar y vamos a ver cómo nos queda cortamos nuestra madera con la nueva medida que le hicimos para que al juntarla la ancha con la más angosta nos quede el ángulo perfecto en 90 grados ya entonces ahí estaría y nos quedaría un ángulo preciso perfecto en 90 grados que se pueden ocupar para hacer marcos para cuadros espejos cuando tienes diferentes medidas esa sería la técnica perfecta para poder juntar los ángulos y te quede una medida exacta ya acá estaban nuestros ángulos a 45 grados que no nos sirvió pero al hacerlo de la misma forma nos quedaría de la manera perfecta de unir nuestras maderas de diferentes tamaños espero que el vídeo te sirva si es así dale un buen like que para ti es gratis y para mí vale oro nos vemos en un próximo vídeo ah 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 Gracias por ver el video.